5.39 minutos, a esta hora establecemos un contacto con el puesto de comando presidencial. Allá el presidente de la República Bolivariana de Venezuela dará declaraciones al país. Lo escuchamos, presidente. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Allá en el estudio, la periodista María Alejandra Aguirre y todos los trabajadores de BTV y todos los medios de comunicación, estamos terminando la imponente y abrumadora marcha del pueblo combatiente, de la marcha patriótica del pueblo combatiente colombo-venezolano, venezolano y colombiano, que desbordó Caracas. Una vez más pasaron por encima de cualquier previsión. Se llenó Caracas completa, todo nuestro pueblo. Las calles, gritando paz, gritando unión, gritando amor, aquí nadie cultiva odio contra Colombia. Ni un ápice de odio, ni campaña. Aquí no hay Radio Caracol, aquí no hay RCN, aquí no hay Diario El Tiempo. Aquí ningún medio le permitimos por ley que haga campaña de odio contra Colombia. Si lo hiciera lo sacaría del aire, fuera el medio que fuera, utilizando mis facultades constitucionales y legales. Colombia sí, en Bogotá. Pero eso lo vamos a arreglar, ustedes van a ver. Eso lo vamos a arreglar como arreglamos todo. Fue una marcha gigantesca. Aquí está parte del alto mando político, ministerial, gubernamental, compañero Diosdado, Cabello, compañero Jorge Arriaza, Ricardo Menéndez, el gobernador Vilma Mora y su compañera, primera combatiente, Carla, el vicepresidente social, Héctor Rodríguez, que está de jefe del puesto de mando presidencial hoy, de Cires Santos Amaral, Giuseppe Llofreda, Mota Domínguez, la primera combatiente, Doña Silvia Flores, Silita, Gladys, Requena, Blanca Ecao, el ministro Eulogio, todo el equipo, pues, el ministro Manuel Fernández, Messier Canciller, Lili Pérez, Canciller de la Paz, Delcy Rodríguez, compañero jefe de los comandos victoriosos libertadores, Jorge Rodríguez. Felicitaciones a Jorge y a Darío Viva, los dos responsables de esta inmensa marcha patriótica del pueblo. Felicitaciones a ustedes, al gran pueblo patriótico y a todo el pueblo venezolano y colombiano. Y el compañero Víctor Clark también, felicitaciones, miembro del comando de los libertadores y de las libertadoras. Como lo prometí y me comprometí, nosotros tenemos esta jornada, vamos a hacer unos pases breves, pero necesarios para que ustedes vean el inicio de este plan importante. Como todos los planes que estamos desarrollando productivo, el petróleo venezolano, saben ustedes, ha bajado a 35. Ayer y hoy, tuvo un repunte todo el petróleo. Yo voy saliendo para Vietnam y China, voy a tener importantes reuniones allá con varios jefes de Estado que asisten a los 70 años de la victoria de China. Ahora, varios jefes de Estado, vamos a tener reuniones allá para asumir una nueva estrategia y una nueva alianza en defensa de los mercados petroleros, en defensa de nuestra patria venezolana. Aquí tengo a Ologio, Ologio, petróleo se ha recuperado 7, 8 dólares entre ayer y hoy, pero está muy bajo. El petróleo venezolano está hoy en 42, antes de ayer estaba en 35, pero es muy bajo 42. Pero con petróleo 35 a 42, eso es lo que nos da más fuerza para trabajar, porque Venezuela no nos debe parar nada, ni nadie, nunca, jamás. Además, debemos siempre ir hacia adelante, con moral, con trabajo, como hace la familia, como hace nuestra familia. La familia es de todos nosotros, se levantó en base al coraje, al trabajo, al sacrificio, unos más, otros un poquito menos. Pero todos, nuestras madres, nuestros padres y nuestros abuelos nos educaron en base al trabajo, al sacrificio. Al socialismo familiar, ¿no? De distribuir todo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la posibilidad. Al socialismo de la familia, en eso son expertas nuestras abuelas y nuestras madres. Mi mamá era experto en eso, mi papá. El socialismo de la familia, ¿verdad? ¿Cómo hacer con un poquito para que todos tengan bastante? Debemos aprender, nuestras abuelas y nuestras madres. Es el socialismo en la familia, es nuestro socialismo, que nos enseñó nuestro comandante Chávez. Ahora tenemos un pase, vamos a hacerlo, para que ustedes vean el inicio del plan nacional de siembra de caraota. Tan sabrosa que es la caraota, nosotros no hemos almorzado. La caraota, estamos sembrando el arroz que nuestro pueblo se come. Debemos producir toda la leche, la carne, las leguminosas, las legumbres, todo, todo, las frutas, todo. Y todo, 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 como hemos decidido, a los mercados comunales a cielo abierto integrales. Mercados productivos de la comunidad. No dejemos que nos sigan perturbando los centros que los bachaqueros ya se han tomado, ¿no? Una comunidad no va a dejar que los bachaqueros lleguen a quitarle su producto. Estoy seguro de eso. Los mercados comunales, la prioridad, arrancan mañana. Arrancan más de 600 mercados comunales integrales, productivos, a cielo abierto. Y debemos llegar a mil. Una comunidad debe ser servida, bien servida, con estos mercados comunales, para que la comunidad pueda funcionar, la familia, que les digo yo, tres semanas, cada tres semanas puede funcionar el mercado. ¿Verdad? Y así mil, mil quinientos mercados. Una rec. Una rec, compañeros, líderes, lideresa, compañeros, una rec. Y ustedes mismos, como líderes, gobernadores, alcaldes, vigilar. Está funcionando bien. Y al mercado comunal que llegue, quien produce frutas, quien produce plátano, quien produce huevos en la comunidad, la señora que hace las tortas, la señora que hace los helados, todo el mundo. Una economía local, comunal, y que se va retroalimentando. Es una bomba atómica. Cuando nos demos cuenta, un mes, dos meses, tres meses, un año, tenemos comunidades, comunas productivas. Porque el mercado es el centro de realización de la capacidad productiva con abastecimiento y precios justos. Es el modelo nuestro socialista. Y además, en segundo lugar, Diosdado, los pedeval comunales en los urbanismos. Ya vamos a hacer un pase a los urbanismos. Es obligatorio. Es una orden, pues, para el Ministerio de la Vivienda, de las comunas, para los gobernadores, para los alcaldes y para todo el mundo. Para las UBCH, para los CLP. No puede haber un urbanismo sin pedeval comunal, productivo. Y la comunidad empieza entonces a agricultura urbana, etcétera, etcétera. Y, en tercer lugar, el pedeval obrero en todos los ministerios, en todos los centros de trabajo, en todas las fábricas. La clase obrera, como Cantebé. Cantebé ya empezó a producir en unas fincas recuperadas por la revolución que yo les entregué. Y van a producir ahí carne, leche, huevos, carahota, arroz. Para los trabajadores de Cantebé y para los trabajadores de otras empresas y de otros ministerios. Un ejemplo son ustedes, Cantebé. PDVSA. PDVSA tiene un plan productivo que lo vamos a anunciar pronto. Y van a convertir la faja petrolífera de Lorinoco para producir un poquito de todo. Arroz, algodón, para el textil, etcétera. Una revolución productiva de nuevo tipo. Y no seguir amarrados a los viejos esquemas del capitalismo agonizante que nos llena de caos los sistemas productivos, distributivos y comercializadores. Y llena de caos los precios. Y le quieren vender un par de zapatos a la gente en 20.000 bolívares. Un par de zapatos que cuesta 500 bolívares. Eso no puede ser. Quien lo haga con la SUNDE, Guardia Nacional, es el cuarto plan. El plan anti-especulación y anti-bachaqueo. Es la cuarta línea que he lanzado. He encargado personalmente de esa cuarta línea al vicepresidente ejecutivo. Con SUNDE, con la Guardia Nacional. Y he designado al mayor general, Néstor Reverol, como jefe operativo del plan contra la especulación y el bachaqueo. Y toda la Guardia Nacional Bolivariana, junto a SUNDE, junto a las comunidades, junto a los consejos de abastecimiento y producción, a la calle. Quien quiera robar a la familia con el uniforme, con los zapatos, lamentablemente va a terminar en Tocorón. Listo. Está dada la orden. Ahora hay que cumplirla, caballero. Con firmeza. Proteger a nuestro pueblo. Ya basta del caos capitalista. El caos capitalista. No los quieren imponer. Es una lucha, mira. Así como decía el comandante, Dios dado. Es un pulso histórico. Dale para ver. Es un pulso histórico, mira. Bueno, lo que pasa es que los dos somos socialistas. Hay equilibrio. El pulso histórico. Entre ellos que quieren someter al pueblo. Mira los zapaticos. Bellos. Hechos con cuero venezolano. Compañeros, yo me voy para Vietnam y China mañana. Ustedes enseñen los zapaticos. Y anuncien todo el plan de apoyo a la familia venezolana, Héctor Rodríguez. Entonces, estos zapaticos se los vamos a vender a precio justo a nuestra familia. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con productores nacionales. Y este cuero se iba antes, bachaqueado para Colombia. Y ahora se queda en Venezuela. Bueno, Vierma Mor ayer. Vierma Mor ayer en la frontera. Rescató a un grupo de burros, mulas y caballos. Que las estaban sacando también hasta las mulas y que los caballos se los estaban llevando. ¡Ah, Vierma Mor ayer! Y así se llevaban todos nuestros ganados también. Esto es cuero, cuero. Mira, qué bonito. Zapatico bueno, suavecito, bonito. Y esto se hace más de in Venezuela. Sí podemos, compañeros. Sí podemos. Yo llamo a todos los productores de uniformes, de zapatos, de cuadernos. Venezolanos, hermanos. Cuidemos. Que el regreso a clase, nadie se ponga a robar a la familia venezolana. Cuidado. Compañero Jorge Arriaza. Vicepresidente Ejecutivo. Tiene mucho trabajo, pero también tiene una gran capacidad y tiene un gran equipo de trabajo. Cívico, militar. Y vamos a caer. Le pido el apoyo del pueblo. ¿Verdad? Para que todos juntos avancemos. Avancemos. Avanzar. Avanzar. Vamos entonces. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos como para qué? Para el pase. Vamos a dar el pase al complejo agroindustrial fundado por el comandante Hugo Chávez y el líder suramericano Lula da Silva en el estado de Anzuategui. Lula y Chávez fueron a fundar este complejo agroindustrial José Ignacio Abreu de Lima, héroe pernambucano de la independencia venezolana y suramericana. Allá se encuentra el ministro Carlos Osorio. El ministro Iván Gil. Y compañeros, explíquenle ustedes a nuestro pueblo el arranque del plan Carabota. Vamos a arrancar con 16 mil hectáreas hoy. Debemos completar 50 mil. Y Venezuela debe llegar a 100, 200 mil hectáreas a Carabota. La Carabota tiene que llegar al hogar venezolano con calidad y muy barata. Y más adelante exportar Carabota para el Caribe, exportar Carabota para China, exportar Carabota para el mundo. ¿Quién dijo que no? Pues tenemos 30 millones de hectáreas, 30 millones de hectáreas cultivables ahí esperando por nosotros. Tenemos los recursos. No me vengan a decir que no hay semillas porque si hay semillas, ahí están las escuelas, los niños produciendo semillas. Píganme las semillas y yo se las garantizo, pues, para que no haya excusas de semillas. Tenemos la tierra, tenemos el agua. Busquemos los trabajadores, paguemos un buen sueldo y a producir Carabota se ha dicho. Adelante, compañero vicepresidente Carlos Osorio. Adelante, camarada Iván Gil. Camarada Iván Gil. Sí, mi comandante jefe, muy buenas tardes. Desde aquí nosotros le enviamos a nuestro pueblo venezolano unas felicitaciones por esa excelente jornada que realizaron el día de hoy, en esa marcha, en apoyo a las medidas que usted está tomando. Y nosotros, hacia usted, nuestro irrestricto compromiso a todas esas medidas para corregir todas esas fallas que tenemos en la frontera que han venido desangrando a nuestro pueblo. Si nosotros nos encontramos aquí en la mesa de Guanipa, mi comandante, allá podemos ver al final todos los que son los... el sistema de pivote donde estamos nosotros haciéndole todo el riego a esta siembra que iniciamos formalmente el día de hoy aquí en la mesa de Guanipa con más de 2.000 hectáreas. Y allá al final puede ver usted toda la maquinaria que ya se está desplegando para la siembra y en los próximos 60, 90 días debemos estar nosotros ya recibiendo la cosecha producto de esta siembra masiva que usted nos ha ordenado al ministro Iván Gil y a mi persona y a todo el equipo que formamos parte de la vicepresidencia de seguridad y soberanía agroalimentaria de continuar fortaleciendo todos los días el sistema de la producción nacional precisamente para llevarle a nuestro pueblo el acceso a los productos alimenticios. Aquí podemos ver, mi comandante, a través de las cámaras, como usted lo ordenó, son 50.000 hectáreas que vamos a sembrar de cara a otra, que nosotros la hemos llevado a 75.000. Vamos a sembrar 50.000 hectáreas de carabotas negras y 25.000 hectáreas de frijol y de quinchoncho. Y aquí tenemos cada uno de los estados. En Amazonas, 11 hectáreas. En Apure, 2.000 hectáreas de carabotas negras y 1.900 de frijol. Y así sucesivamente. Aquí estamos en este momento en Anzuategui, donde estamos sembrando 2.125 hectáreas de carabotas negras y 1.188 de frijol. Los estados donde mayor siembra va a existir de carabotas negras y de quinchoncho son los estados portugueses con 16.170 hectáreas y 6.300 de frijol. El estado Huarico con 10.788 y 6.900 de frijol. Y después lo sigue el estado Monaga y así sucesivamente. Ya nosotros arrancamos el día de hoy formalmente toda esa siembra masiva y de paso desde temprano a las horas que llegamos hicimos un recorrido por toda aquí la mesa de Guanipo y pudimos ver todo lo que se está desarrollando en la siembra de frijol, de soya, de sorgo. Yo quiero darle la palabra a nuestro compañero ministro Iván Gil para que él también le complemente varias ideas de este trabajo que estamos realizando en equipo. Nuestro Ministerio de Alimentación, nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra y un equipo de hombres y mujeres desplegados en el territorio nacional para asegurarle al pueblo el acceso a los productos alimenticios, fortalecer nuestra producción primaria, el proceso agroalimentario, corrigiendo todas las deviaciones que teníamos en el sistema distributivo a nivel nacional para llevarle al pueblo el acceso a los productos alimenticios. Adelante, Iván. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, igualmente me uno a las palabras del vicepresidente Carlos Osorio de Regocijo por el apoyo popular que tiene las medidas que usted ha tomado para proteger precisamente la alimentación. Y hoy aquí estamos nosotros haciendo otro esfuerzo, un esfuerzo ordenado por usted que tiene que ver con garantizar al pueblo el insumo básico del principal plato nacional, como es el pabellón, la caraota negra. Hoy estamos sembrando aquí. Venezuela llegó a sembrar en los años 70, a finales de los 70, hasta 120 mil hectáreas de caraota, con unos rendimientos muy bajos en esa época. Nosotros aspiramos estas 50 mil hectáreas que estamos sembrando, empezando a sembrar el día de hoy oficialmente. Estamos haciendo una siembra temprana, presidente, porque ha sido el esfuerzo que usted nos ha pedido. Hemos conseguido ya 2 mil toneladas de semillas de caraota en reproducción nacional, semillas que hemos traído de alta tecnología, de la mejor del mundo, como la que se produce acá, la semilla tacarigua, la semilla magdaleno, que son semillas de variedades nacionales y otras variedades que hemos traído del Brasil, bueno, para garantizar toda la semilla. Tenemos todos los insumos necesarios. Estamos, bueno, aquí vemos, por ejemplo, todos los productos, incluso, tiene un componente muy importante. Aquí tiene la semilla, ¿no? Si la vemos acá, esta es la semilla que estamos distribuyendo a través de Agropatria, pero también este sistema que estamos utilizando tiene un componente muy importante biológico. Es decir, estamos sembrando con productos, en este caso son productos hechos por la gran misión agro-venezuela, Biopatria, que son productos biológicos, precisamente para garantizar un nuevo modelo de producción. Caraotas sanas para el pueblo de Venezuela, así como el frijol. Es un ideal sustituto de la carne, es una proteína vegetal de altísima calidad. Venezuela está consumiendo alrededor de 120 mil toneladas de estos granos, nosotros esperamos este año, 2015, a partir de finales del mes de noviembre, comenzar a cosechar unas 75 mil toneladas. Pero el compromiso, presidente de la Nación, es en el 2016 nosotros lograr la soberanía completa en este producto básico. Como usted lo dice, no es tolerable que nosotros a estas alturas no estemos produciendo este plato. Se han incorporado en este plan todos los productores. Estamos sembrando, hoy hemos entregado ya 304 millones de bolívares en crédito a pequeños y medianos productores. Le hemos garantizado los insumos a grandes asociaciones de productores que también se han comprometido a sembrar, a poner su esfuerzo, su maquinaria, sus tierras, su sapiencia, para este cultivo. Y además de eso, hemos comprometido a todas las empresas del Estado, por orden de nuestro vicepresidente, Carlos Osorio. Y bueno, vamos a seguir trabajando en este aspecto, hasta garantizar el último kilogramo de caraota y de frijol para todos los venezolanos y venezolanas, como usted lo ha ordenado. Mi comandante, antes de volverle el pase, yo también quiero fortalecer el trabajo que están haciendo los señores alcaldes, particularmente los alcaldes que trabajan, los gobernadores que trabajan, nuestro gobernador de Anzuate, que está muy pendiente siempre de todo esto. Aquí tenemos al gobernador, el alcalde del municipio, Simón Rodríguez, que es el Tigre y el Tigrito, que también está supervisando todo eso. Y paralelamente con ese trabajo de las caraotas, mi comandante, lo que es la siembra y la producción de caraotas, nosotros hemos desplegado a través de nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra también un plan nacional de semillas para nosotros en los próximos periodos de siembra eliminar definitivamente lo que es la importación de las semillas. También estamos iniciando lo que es siembra de girasol, más de 56 mil hectáreas de girasol que están a punto de sembrarse. Y ahorita, en el mes de septiembre, iniciando la primera o segunda semana del mes de septiembre, debemos estar dando inicio al periodo de cosecha de más de 90 mil hectáreas de arroz, mi comandante. Yo le doy su palabra para que usted no dé sus instrucciones o alguna pregunta que tenga al respecto. Adelante, mi comandante. Estamos aquí comentando muy favorablemente, aquí conversando en familia, desde el puesto de comando presidencial, bueno, todo este anuncio, este arranque del plan de siembra de caraotas. Y además, bueno, tremenda noticia nos acaba de dar el ministro Osorio de la siembra del quinchoncho y de frijol. El quinchoncho es muy sabroso y nutritivo. Y hay que enseñar para que todo el mundo aprenda a prepararlo. Es una sabrosura. El quinchoncho se come mucho en los llanos venezolanos, Cogedes, Portuguesa, Barina. Y ustedes ven, bueno, los llaneros fueron los que derrotaron al imperio español gracias al quinchoncho por la proteína. Es como el pescado en la costa. El fósforo que pone a uno veloz mentalmente, enérgico mentalmente. La proteína, pues, en este caso animal, en este caso es vegetal. El quinchoncho, la caraota, y bueno, nosotros tenemos que avanzar. Compañeros, Carlos Osorio, usted es el vicepresidente de Seguridad, Abastecimiento y Soberanía Alimentaria. Con su Estado Mayor, su equipo. Ministro Iván Gil, usted es el ministro de Agricultura y Tierra. Ustedes dos son los responsables de vigilar que este plan avance todos los días. Todos los días. todos los días. Ustedes tienen que tener el mapa cómo avanza la producción, qué más podemos hacer. Y ustedes informarme a mí para yo darle respaldo que sea necesario en recursos, en logística, políticamente, etcétera, etcétera. Todo el respaldo para este plan. En maquinarias, ¿verdad? producir, producir y producir. Es la orden de la Venezuela del 2015. Es la única forma nosotros de derrotar y desarticular toda esta banda de paramilitares de la guerra económica y de los pelucones. Que al final todos están en el mismo saco. Por ahí me mandó a decir alguien, un pelucón, no nos metan a todos en el mismo saco. ¿Por qué ustedes se meten? Yo no los meto. ¿Quiénes se han sumado a las campañas de mentira contra Venezuela? Yo tengo un video. Si quieres se los muestro antes de terminar este pase. Se los muestro. ¿Está listo el video? De la manipulación. ¿Quiénes salieron? Yo tengo los nombres, no lo voy a decir porque hoy es un día de mucha felicidad y nombrar a esta gente de verdad pavoso. Pero seguramente en los masazos del miércoles, compañero Diosdado, algo saldrá. Algo saldrá. Han salido a pedirle excusas a la oligarquía colombiana. Ellos, por Twitter, declarando, han salido a oponerse a las medidas de defensa de nuestra tierra y nuestra población, nuestro pueblo, que yo he tenido que tomar y que seguiré tomando. Acabo de anunciar para los que no se han enterado. ¿Está listo el video? Ok. Acabo de anunciar compañero Diosdado Cabello, compañero Jorge Arriaza, presidente de la Asamblea Nacional, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, compañero Darío Vivas, vicepresidente de los Andes, acabo de anunciar que a partir de las cinco de la mañana se activa la zona número dos en los municipios Lobatera, Ayacucho, García de Evia y Panamericano. En el estado Táchira, zona número dos, se activa una operación profunda de liberación y protección del pueblo, una batalla profunda a todo nivel contra el paramilitarismo que se ha incrustado en todos estos cuatro municipios y más allá. Y vamos a cerrar también los pasos fronterizos, he mandado más de tres mil hombres de refuerzo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya están en la zona. Pido todo el apoyo del pueblo de Lobatera, de Colón, Coloncito, La Fría y áreas circunvecinas. Y he designado a el general de división Luis Arrieta Suárez, un patriota, un revolucionario como jefe de esta zona número dos de resguardo fronterizo. Así que pido todo el apoyo del pueblo, vamos a construir una nueva frontera en esta zona número dos. ¿Verdad? Una nueva frontera en la zona número dos. Fíjate, la batalla contra la manipulación, yo no lo presenté en el acto porque, bueno, había mucha gente y no lo iban a ver. Pero yo quiero compartir con ustedes las mentiras que se han dicho. Tenemos listo el video, ¿verdad? Álvaro, tenemos listo el video. Bueno, fíjense cómo corrió, ¿te acuerdas, Diosdado? Estábamos aquí, estábamos en un programa en vivo y Álvaro Uribe Vélez sacó un Twitter y dijo, miren el video de cómo Maduro lanza a sus militares a golpear a los niños colombianos. Y después él borró el Twitter, pero el video corrió por el mundo. Las televisoras colombianas lo repitieron una y mil veces. Nosotros lo obtuvimos de una televisora panameña. Quien ve este video cree que esto es verdad y dirá, bueno, Maduro se volvió loco y resulta que era tremenda manipulación. Era un caso de un escándalo de abuso de un grupo de militares de Guatemala, bueno, que fue denunciado y el ejército de Guatemala tomó sus medidas de corrección como creo que en el video que vamos a ver ustedes podrán observar para que nos convirtamos en difusores de la verdad. Estas mentiras corren por el mundo entero para generar odio contra mí como ser humano que soy, como presidente de la república, como generaron hasta cierto punto esas campañas contra el comandante Chávez y generar odio contra Venezuela. ¿Quieren ver el video? Estamos sembrando caragota, pero nosotros estamos, mira, para todos. Con una mano sembramos caragota y con la otra defendemos la patria. Adelante, video. Parece que no leyeron el comunicado que el gobierno colombiano emitió hace pocos días alertando sobre la difusión de imágenes de otros países las cuales eran mostradas como si estuviera ocurriendo en nuestra frontera común. Voy a tomar como ejemplo el mismo video que mostramos el click anterior y como incluso después del comunicado de Colombia y de las alertas que se realizaron desde este canal en la voz del camarada Jorge Rodríguez fueron presentadas como violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto lo hizo el canal 2 de Panamá. Nos llegó un video que se nos dice que es en Venezuela que se nos dice que es en Venezuela ¿sabe por qué yo les quiero comentarle esto rápidamente? fíjense la forma en que yo no sé si es ejército o guardia nacional no sé cómo le llaman en Venezuela fíjense la forma en que estos efectivos militares detienen a dos muchachos obviamente civiles y simplemente le dan hasta por debajo de la lengua de golpes. es evidente que aquí hay violación de derechos humanos abuso de autoridad bueno que el listado es enorme las imágenes hablan por sí solas cinco efectivos del ejército de Guatemala arremetieron a golpes contra dos jóvenes que supuestamente causaban desorden en una aldea al sur de la ciudad capital Leo fue grabado y subido hace varios días pero recién fue que la indignación de la sociedad se hizo sentir y los movimientos pro jóvenes repudian el hecho en conferencia de prensa y luego de la presión social la institución castrense aseguró que los efectivos militares ya fueron denunciados ante el ministerio público por parte del ejército de Guatemala se interpuso una denuncia ante el ministerio público y la policía nacional civil donde se pone a disposición de las autoridades competentes al personal de tropa ahí tienen parte de este video que ha hecho esta compañera comunicadora social popular Larisa Costa en su programa CLIP es un programa realmente extraordinario es como una pastillita así que lanza ayer sacaron esto yo dije prepárenlo para llevarlo a la marcha lo que pasa es que en la marcha era difícil sacarlo pero ustedes encárguense de reproducirlo aquí mira por twitter por facebook por las redes por los medios de comunicación repetirlo porque esto lo repite en el mundo entonces canciller por ejemplo digo yo ahí en Panamá este programa de televisión dígale al embajador que visite a esos dos moderadores y les enseñe el video y les pida una aclaratoria frente a su público y así hagamos en todas partes si no lo quieren hacer nuestros embajadores se declaren huelga de hambre en la puerta de esa televisora hagan algo se corten las venas algo tienen que hacer porque no pueden estar diciendo tantas cosas de Venezuela y mentiras estimulando el odio el odio en base a la mentira el odio contra nuestra fuerza armada que es una fuerza humanista bolivariana profundamente respetuosa de los pueblos y de nuestro pueblo profundamente respetuosa es una fuerza ética nos sentimos orgullosos de tener una fuerza armada forjada en el espíritu de Hugo Chávez en la moral en la ética en el humanismo de Hugo Chávez el humanismo del comandante Hugo Chávez aquí no hay fosas comunes no hay descuartizados no hay paramilitares no hay torturados nuestras fuerzas armadas son, bueno el orgullo de nuestro pueblo para que vengan a sacar videos de esto y mira de todas todos Dios dado quien sacó el video fue Uribe y después se hace el loco y comienza entonces a llamar a todas las televisoras en todo el mundo sáquenle esto sáquenle esto sáquenle esto y empieza a funcionar lo que yo he llamado el triángulo de la maldad Madrid Bogotá Miami estoy seguro que detrás de esto Dios dado seguramente los patriotas cooperantes así lo confirmarán está JJ Rendón el bandido de cuatro suelas que está solicitado por violación a una mujer por la justicia venezolana está solicitado por narcotraficante por la justicia colombiana y estamos hablando y creo que nos los pudieran entregar ¿verdad Canciller? vive en Miami creo que nos los pudieran entregar pudiera haber buenas noticias pronto el bandido de cuatro suelas JJ Rendón estoy seguro porque él todo lo que sea contra su patria él lo hace gratis como él dice a los demás les cobra en dólares entonces bueno es la batalla por la verdad estamos sembrando cada otra por un lado y por otro lado sembrando la verdad sembrando la fuerza espiritual y moral de una patria que se hace respetar la patria venezolana vamos a darle un saludo por allá en Anzuategui compañeros ya está cayendo el sol allá en el complejo Abreu de Lima y recordamos desde esa tierra anzuateguense en el inicio del plan de siembra de caraota de frijoles y de quinchoncho recordamos a nuestro comandante de Chávez a Lula aquel día que nos cayó un aguacero verdad gigantesco donde llegaba Chávez cae un aguacero y cuando hablamos de Chávez llega la lluvia gracias Carlos Osorio gracias campesino gracias campesina gracias Iván Gil ojo pelado todos los días cada caraotica una por una que vaya saliendo de esas tierras directo para los mercados comunales directo al pueblo cero mercado capitalista directo a satisfacer a nuestro pueblo hasta la victoria siempre gracias vamos al segundo pase de este mini programa hoy viernes 28 de agosto ¿verdad? 28 de agosto tenemos un segundo pase para la activación del censo y registro nacional de la gran misión vivienda Venezuela para limpiar lo de paramilitarismo también es una batalla integral a nosotros nadie nos va a ganar la batalla por la patria ustedes verán aquí estamos 28 de agosto un día como hoy estábamos hablando ahora 28 de agosto 1828 compañero Silvia Blanca y Carla tres diputadas mira Silvia Blanca y Carla de Cirea y Gladys dos ex diputadas que ahora son ministras el liderazgo femenino de la revolución bolivariana y Delcy que es canciller de la paz Delcy Rodríguez hermana de Jorge Jorge hermano del canciller tiene razón hoy 28 de agosto se cumple un aniversario 187 años que el libertador Bolívar asumió plenos poderes de dictador presidente en Colombia en Bogotá se lo dio el congreso de Ocaña después de que fracasó el congreso donde Santander pretendió disolver Colombia primera embestida de Santander para disolver Colombia luego lo lograron y Bolívar llegó a Bogotá lo nombraron presidente dictador asumió plenos poderes de la república de la gran Colombia de lo que hoy es Venezuela Colombia Panamá y Ecuador y lo primero que hizo fue votar a Santander destituirlo eliminó la vicepresidencia y le dijo bueno Santander te vas de aquí te vas embajador de Colombia en los Estados Unidos no sabía el libertador estaba clarito para donde lo mandaba esta historia es larga 187 años y Santander le dijo al libertador querido libertador le habrá dicho excúseme pero no me puedo ir voy a estar preparando mis maletas y mis asuntos y después me voy con las engañifas engañifas típicas de los Santanderes y el libertador siempre con su corazón bueno le dijo bueno tómate tu tiempo un día como hoy un mes después un 28 de septiembre 1828 fue el atentado contra el libertador el libertador lo salvó allá en la quinta que llaman del castillo de San Carlos de la casa de San Carlos la sede de la cancillería colombiana hoy debería llamarse la casa de Bolívar porque ahí vivió Bolívar allí he estado yo varias veces ahí está el cuarto donde dormía el libertador ahí hemos ido cuando yo era canciller está la camita donde dormía el libertador y en esa casa en esa casa en ese cuarto estaba el libertador con una gran gripe prendió en fiebre trancado el pecho Bogotá estaba haciendo frío como siempre y Manuelita Sáenz escuchó que había un ruido y cuando se dio cuenta despertó al libertador 28 de septiembre le puso lo que pudo de ropa y lo hizo saltar por una ventana como de dos metros y medio y el libertador corrió y salvó la vida llegaron los asesinos de Bolívar y se enfrentaron a la libertadora Manuelita Sáenz la libertadora del libertador salió a enfrentarlo pues algunos dicen que la golpearon otros dicen que ella salió con una espada y combatió con su espada un rato lo cierto es que Manuelita no le tenía miedo a nada ni a nadie y salvó al libertador inmediatamente Manuelita con sus gritos y su movimiento despertó las tropas salió el pueblo de Bogotá capturaron a los asesinos y el libertador se fue debajo de un puente y se escondió debajo del puente allí estaba el agua estaría allí a 5 grados un frío bogotano de 7 grados 8 grados trancado el pecho una fiebre de esa fuerte aguantó y casi al amanecer llegaron las tropas bolivarianas de los centauros del llano a salvar al libertador lo rescataron le dieron su guarapita le dieron una sope gallina caliente libertador se vistió asumió su mando sorpresa cuando se investigó todos los complotados estaban bajo el mando de santander y ustedes saben quien preparó el asesinato del libertador simón bolívar francisco de paula santander esto tenemos que decirlo contarlo la historia es fuerza viva y nos explica muchas cosas que después sucedieron en el siglo 19 20 y que siguen sucediendo al pueblo de bolívar esa es la historia verdadera y hoy 28 se cumplen 187 años que el libertador asumió el mando supremo no lo mataron físicamente en el momento pero si le metieron una puñalada de la cual no se recuperó nunca moral y el libertador murió de mal moral de una enfermedad del alma luego al pasar del tiempo prácticamente un año y medio después mataron Antonio José de Sucre venía de Bogotá Sucre se descuidó a Sucre le dijeron no se vaya solo Mariscal gran Mariscal pero él iba triste también y ya había tirado la toalla quizá de cuidarse iba triste por lo que había visto la traición en Bogotá y lo esperaron en un camino de berruecos a lo sur de lo que hoy es Colombia lo esperaron y lo pistoletearon lo asesinaron asesinaron al gran Mariscal de América eso no tiene perdón jamás no tendrá perdón y cuando se investigó todos los complotados y asesinos que fueron enjuiciados ese juicio está en la historia registrado respondían al mando de Francisco de Paula Santander y Juan José Flores en Quito fue una conspiración entre Bogotá y Quito las dos oligarquías que traicionaron a Bolívar es lo que nuestro comandante Chávez llamaba la tragedia bolivariana gracias a Chávez salimos de esa tragedia y hoy son tiempos de victoria hoy son tiempos de unión hoy son tiempos de sueños cumplidos son tiempos de nuevas utopías de optimismo histórico hoy es el tiempo de Bolívar otra vez el tiempo de Sucre el tiempo de Manuelita Sáenz diputado monaguense ayer aprobamos en una mujer yo soy militante de una mujer estoy registrado como militante de una mujer aprobamos hablando de libertadores y de libertadoras en una mujer en una asamblea interna que tuvimos en el poliedro aprobamos llevar a Juana la avanzadora el domingo 6 de octubre al panteón nacional queda encargado de la comisión presidencial para llevar a Juana la avanzadora desde Monagas pasando por todos los pueblos del oriente en marcha cívico-militar con las mujeres al frente Diosdado Cabello Rondón presidente de la comisión de Juana la avanzadora ¿están de acuerdo? aprobado 6 de octubre tenemos una programación bonita Jorge 4 de octubre vamos a recordar los tres años de la despedida del pueblo con nuestro comandante de la avenida Bolívar tenemos actos en todo el país 4 de octubre viernes el 5 hay otros actos que está planificando Darío y el 6 5 y 6 Juana la avanzadora Darío merece todos los homenajes todos los reconocimientos reconocimiento que es conocerla otra vez y celebrarla reconocimiento de un pueblo y Juana la avanzadora representa a Manuelita Sáenz a Luisa Cáceres a Arismendi y a la mujer venezolana colombiana latinoamericana bolivariana de este tiempo bueno vamos a hacer un pase para terminar este breve contacto en el puesto de comando presidencial vamos a hacer un breve pase al urbanismo ciudad Tiuna correcto torre 24 yo vivo por ahí cerca ahí están mis vecinos en la alcabala 4 salida por las mallas en la parroquia coche en la frontera de coche y distrito capital con miranda verdad ahí está cerquita de la mariposa allá está Manuel Quevedo ministro general y me dicen que está Erika Faría jefa nacional del frente Francisco de Miranda yo le entregué al frente Francisco de Miranda junto a Manuel Quevedo la tarea de este censo y registro nacional compañero Manuel compañera Erika ustedes explíquenle a Venezuela como ha arrancado el registro y como va a evolucionar para las próximas semanas y los próximos meses en estas zonas de victoria patria que deben ser todos los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela adelante compañero Chávez vive mi comandante en jefe desde Ciudad Tijuana donde la gran misión vivienda Venezuela ha entregado 2114 apartamentos que hoy son hogares de la patria son 14 torres hemos iniciado el censo y registro nacional viviendo venezolano siguiendo sus instrucciones en todo el país se han seleccionado los primeros 200 desarrollos en el día de hoy se han realizado jornadas en 23 de ellos acá en Ciudad Tijuana que es un modelo de construcción de una ciudad socialista tenemos una de ellas en los 23 asambleas han participado más de 3.500 personas hasta ahora tenemos dos activadas todavía en ejecución de allí están participando los cuartetos donde le agradecemos profundamente al frente Francisco de Miranda compañero revolucionario integrado desplegado en todo el país la guardia nacional del pueblo al SAIME al consejo nacional electoral la gran misión Sabel y Trabajo y la gran misión vivienda Venezuela están participando más de 700 servidores públicos desplegados durante todo el día mañana tendremos jornadas en 25 desarrollos urbanísticos también el día domingo estaremos integrando cuatro asambleas son asambleas informativas y de convocatoria para este registro este registro persigue esta zona identificar la familia ¿para qué? para asegurar que hayan acá espacios de paz de convivencia hogares de la patria vecinos de allí también queremos cruzar las misiones y grandes misiones sociales ¿para qué? bueno identificando las potencialidades que tenemos acá de todas las personas que habitan en todo el desarrollo de la gran misión vivienda Venezuela vamos a ir expandiéndonos por todo el territorio vamos a ir avanzando todas estas asambleas para luego proceder al registro que es un registro que tenemos ya formados los cuartetos acá en Ciudad de Una tenemos 20 cuartetos ya trabajando desde tempranas horas de la mañana pero también quiero dejar a nuestra compañera Erika Faría para que nos profundice en estos objetivos que nosotros tenemos identificar proyectos socioproductivos espacios recreativos es la identificación para la construcción del verdadero socialismo territorial en los desarrollos de la gran misión vivienda Venezuela bueno le doy la palabra a nuestra compañera camarada la gobernadora Erika Faría que además coordinadora nacional del frente Francisco de Miranda adelante si compañero presidente bueno mientras los santanderes utilizando armas tan ruines y despiadas como el paramilitarismo y el narcotráfico tratan de frenar el avance de los pueblos que luchan por la independencia por la soberanía y por la libertad aquí estamos los hijos de Bolívar de Chávez compañeros y camaradas de usted luchando por la liberación por la protección y por la inclusión de nuestro pueblo en el sistema de misiones y grandes misiones creada por nuestro comandante y líder supremo y continuadas por usted para seguir dándole a nuestro pueblo la suma de felicidad posible de la que hablaba nuestro comandante supremo aquí estamos con la familia venezolana con la familia de este urbanismo ciudad yuna sus niños sus niñas sus mujeres sus hombres sus jóvenes realizando este censo que nos va a permitir integrar toda la información de esta familia junto al resto de las misiones y grandes misiones y seguir esa tarea de inclusión que nuestro comandante Chávez y que usted nos ha orientado hemos arrancado el día de hoy en todo el país en el fin de semana se van a desarrollar 52 asambleas en cada uno de los estados que están integrados en este registro que ha comenzado el día de hoy y vamos a avanzar profundizando lo que usted ha llamado las operaciones de liberación y de protección de nuestro pueblo con este registro que va a tener como resultado que cada una de esta familia que cada uno de estos hogares se constituyan en hogares de la patria revolucionaria de la patria bolivariana de la patria socialista y chavista de Venezuela es un registro que nos va a permitir seguir avanzando en la lucha contra la pobreza en la lucha por la exclusión en la lucha para seguir profundizando nuestra revolución bolivariana y bueno cumpliendo la instrucción que usted nos ha dado así que hoy es un día de lucha es un día de batalla y es un día de victoria un reconocimiento y un aplauso desde aquí desde Ciudad y una a todos los patriotas y a todas las patriotas venezolanas que marchamos contra el paramilitarismo contra el narcotráfico contra las bandas criminales y en favor de la paz de la seguridad de la revolución y hay que decirlo con fuerza presidente Maduro marchamos por amor a la patria por amor a Bolívar por amor a Chávez y por amor a usted un hombre que con su ejemplo está defendiendo la patria está defendiendo la revolución y cuente usted con el pueblo venezolano con el frente Francisco de Miranda con el partido socialista Unido de Venezuela con nuestra fuerza armada nacional bolivariana que vamos a respaldar todas y cada una de las medidas que usted tome para defender la libertad la independencia y la integridad de nuestra revolución y de nuestro pueblo así que desde aquí desde Ciudad Yuna le devolvemos el pase presidente para que nos siga dando orientaciones para que nos siga dando tareas y nosotros desde aquí soldados de la patria cumplir cada una de las instrucciones que usted nos da que viva nuestra revolución que viva nuestro presidente Nicolás Maduro que viva la paz en Venezuela un saludo a toda la comunidad de Ciudad Yuna y de todos los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela vamos rumbo a un millón de viviendas ahora compañero Manuel Quevedo y todos los compañeros del Ministerio de Comuna vivienda de todas las misiones sociales y socialistas compañeras del Frente Francisco de Miranda y la Brigada Especial de Paz que hemos formado con 6.500 compatriotas hoy vamos a llegar hasta 10.000 brigadas de paz que van a vivir allí en los urbanismos son las brigadas de paz nosotros todos los urbanismos Darío compañeras y compañeros que están aquí todos los urbanismos tienen que tener sus consejos comunales y sus comunas y no podemos aceptar en ningún urbanismo grupos armados que roben que esclavicen o que salgan o que salgan a robar no, no el urbanismo tiene que ser una comunidad escuela escuela de paz de convivencia de felicidad ¿verdad? fíjense que nosotros conseguimos urbanismo aquí en los valles del Tuyo en Miranda porque Miranda en gobernador es un gobernador paramilitar es un paraco a cada paraco le llega su sábado a él le llegará su momento a ese paraco que gobierna Miranda le llegará ustedes saben que yo no hablo por hablar nosotros actuamos miren con la verdad con la justicia y vamos a paso firme y nadie nos chantajea nadie los criminales que han cometido todas estas barbaridades contra nuestro pueblo uno por uno tiene que pagar tenga el apellido que tenga tenga el apellido la justicia es la base de la paz así de sencillo así que así salgan los vagos expresidentes firmando comunicados tendrán que firmar sin comunicados pero la justicia es justicia y justicia habrá no digo más en su momento se sabrá toda la verdad toda la verdad de como en Miranda se ha promovido el paramilitarismo por ejemplo lo que conseguimos en uno de los urbanismos de allá de Miranda mira intacto a lo que conseguimos en el barrio de la invasión en San Antonio intacto tenían habían sacado de sus apartamentos a una familia los apartamentos eran centros donde estaban las armas y los grupos paramilitares desde ahí se gobernaba todo el urbanismo tenían un grupo de apartamentos para esclavismo sexual y tenían muchachas en esclavismo sexual tenían un grupo de familias aterrorizadas y abusaban de sus hijas bueno porque la familia estaba aterrorizada vale esto no puede pasar en la Venezuela socialista mira hasta donde llegó el paramilitarismo hasta Miranda traído por quien traído por quien seamos sinceros traído por quien mandado por quien desde Colombia y traído aquí por quien por la derecha en este caso por el gobernador que no gobierna lo que hace es compilar es así fíjense como salió ahí mismo a solidarizarse con Uribe un gobernador paraco bueno pero afortunadamente de todo esto surgió en las OLP y con las OLP vamos a ir liberando a nuestro pueblo liberando el concepto es liberar proteger construir el socialismo comunal el socialismo comunitario y cada urbanismo debe tener su consejo comunal Manuel Quevedo cada urbanismo debe tener su consejo comunal y su comuna Erika Faría cada urbanismo debe tener su pedeval comunal es una orden si hay que parir hay que parir pero ya 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 pedeval comunal para cada comunidad para romper la guerra económica nuestro pueblo no tenga que salir a las avenidas a hacer cola no tenga allí en su comunidad su cosa y además convertir la comunidad en un ente productivo que produzca la cebolla el tomate los huevos tantas cosas que se puede producir uff todo se puede producir en la vida moderna con las técnicas de agricultura urbana y mil cosas que hay se puede hacer de todo ¿verdad? bueno entonces afortunadamente ha surgido este censo vamos a ir hasta el último urbanismo regularizando entregándole su título a cada quien su carnet hay familias que de acuerdo a la ley como debe ser están pagando la gente le gusta pagar su cosa nuestro pueblo le gusta pagar su vivienda un apartamento de esos cuesta en el mercado capitalista de los pelucones 10 millones 11 15 20 millones ¿y a cuánto se lo vendemos nosotros al precio de costo 700 mil bolívares en algunos casos 800 mil en otros pago 30 años socialismo pues ahí está otra vez el pujo el pulso histórico entre el socialismo y el capitalismo ¿quién podrá más? el capitalismo o el socialismo ¿quién podrá más? la gran misión vivienda Venezuela o los ladrones capitalistas que saquean al pueblo y a la clase media con sus viviendas millones y millones eso lo determina usted querido compatriota ¿quién puede más? y cada urbanismo tiene que ser un lugar de paz todo el que pueda pagar porque tenga empleo y sueldo pague ¿ustedes saben por qué? porque con lo que usted paga ponga usted si usted paga por ejemplo Ricardo Menéndez vive en el apartamento 6B del edificio X y él tiene su trabajo su sueldo gana 12 mil 13 mil bolívares de acuerdo a la ley puede pagar 2 mil bolívares digo yo y él viene y paga Blanca Ecao vive en Guarena Darío Viva Nicolás Maduro Pedro Pérez Carmen Soto etcétera son 730 mil familias vamos a llegar a un millón si lográramos que por lo menos la mitad de las familias que yo creo que más de la mitad paguen su cosita pues de acuerdo a la ley socialista que sacó el comandante Chávez en una ley habilitante esa tabla la hizo Chávez nuestro comandante él mismo todo ese dinero va a un fondo nacional llamado fondo Simón Bolívar en ese fondo tenemos una platica todos los días amanece un poquito más de plata y ese fondo para qué sirve Darío para construir nuevas viviendas con lo que usted paga y ese fondo para qué sirve para aprobar obras públicas como las obras que le ha aprobado de agua a Francisco Javier Arias Cárdenas y al Zulia que le ha aprobado varios millones de bolívares que los va a anunciar el maestro Jorge Arreaza y Francisco Javier Arias Cárdenas que cuenta con todo el apoyo dado la sequía tan dura que hay en el Zulia llueve por una parte pero por otra no llueve estamos atendiendo el tema del agua gobernador del Zulia obras públicas o por ejemplo como hice el día con jóvenes del barrio el martes créditos productivos para jóvenes del barrio de dónde salió del fondo Simón Bolívar y de dónde viene el fondo Simón Bolívar de todo lo que paga usted para tener su propiedad su vivienda y ser feliz con su familia ¿cómo se llama eso? socialismo bolivariano cristiano y chavista es un circuito virtuoso llaman los teóricos ¿verdad? un circuito virtuoso por un lado el Estado construye viviendas dentro del esquema socialista las asigna y por otro lado el pueblo que tiene trabajo que tiene sus ingresos paga lo que puede pagar de acuerdo a la tabla justa y después con ese dinero que paga sigue el circuito virtuoso construyendo viviendas y asignando recursos para obras públicas socialismo Manuel Quevedo Erika Faría quiero que me comenten el tema organizativo el pueblo está dispuesto a organizarse en comuna el pueblo está dispuesto a construir su pedería comunal ¿qué está dispuesto a hacer el pueblo? adelante y se ha venido organizando en todo el país en consejos comunales en salas de batalla en comunas para ir construyendo la patria nueva la patria bonita con la que soñó nuestro libertador y con la que soñamos todos nosotros de hecho este censo que usted ha orientado debe contribuir a que en cada urbanismo se organice los consejos comunales y cada urbanismo de estos se constituye en una comuna socialista en una comuna revolucionaria en una comuna chavista ese es uno de los resultados que debe arrojar este censo que va a activar a todo el sistema de misiones y grandes misiones a todos los planes proyectos y actividades que desarrolla nuestra revolución bolivariana y que está siendo dirigida hoy por usted para incluir a nuestro pueblo en el buen vivir en una vida como la quería nuestro comandante Chávez como está nuestra constitución y en el programa de la patria este registro lo vamos a desarrollar 300 cuartetos de hombres y mujeres constituidos por nuestra guardia nacional bolivariana en la guardia del pueblo para quienes pedimos un fuerte aplauso por todo el trabajo que están haciendo a nivel nacional también van a participar los compañeros del frente Francisco de Miranda los voceros y voceras de cada uno de estos urbanismos los compañeros de la misión saber y trabajo los compañeros de la misión de la gran misión vivienda Venezuela e instituciones tan importantes como el ministerio como el consejo nacional electoral el SAIME y la participación que ha tenido también el ministerio de ciencia y tecnología este equipo va a estar desplegado desde hoy hasta que terminemos de registrar a los más de 700 urbanismos que ha hecho la gran misión vivienda Venezuela en todo el país si bien es cierto hemos iniciado por 200 vamos a llegar a todos los urbanismos que ha hecho nuestra gran misión y nos comprometemos presidente camarada nos comprometemos a que este registro que arranca el día de hoy es un registro que va a contribuir en la operación de liberación en la operación de protección en la operación de inclusión y en la operación de batalla para erradicar de nuestro pueblo no solamente las bandas criminales sino la pobreza y la pobreza extrema para que nuestra revolución siga garantizando la educación gratuita la salud gratuita que siga garantizando la cultura el deporte la recreación que siga garantizando el acceso a la ciencia a la tecnología a los servicios lo que queremos es vivir en paz vivir en seguridad y bueno este registro se inscribe pues en todo ese plan que usted viene diseñando y que usted viene dirigiendo así que vamos a salir mucho más fortalecidos y fortalecidas de esta nueva tarea que estamos realizando y bueno aquí haremos como usted lo ha dicho un solo gobierno para garantizar que esta zona de victoria que son los urbanismos de la gran misión vivienda venezuela sean victoriosas en la guerra económica en la guerra política en la guerra social que nosotros estamos desarrollando para defender y para profundizar nuestra revolución bolivariana y chavista presidente así que desde aquí desde Ciudatiuna esta familia hermosa esta familia feliz que está aquí se compromete junto a nosotros a ir avanzando en este registro y a ir avanzando en la construcción de la patria buena de la patria bonita bueno mi comandante en jefe acá en Ciudatiuna nosotros nos hemos encontrado al pueblo organizado comité multifamiliares de gestión en los 14 edificios consejos comunales y estamos integrando la experiencia el trabajo de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor con el consejo presidencial de la comuna para integrarlo en este esfuerzo para que sea un solo motor en la construcción allí en el registro de los consejos comunales la comuna que no se quede en ninguno de estos desarrollos urbanísticos de la gran misión vivienda venezuela que no los tengamos allí organizados el poder popular organizado para que ellos mismos tomen el control se empoderen de los espacios socioproductivos recreativos culturales esa es la misión mi comandante en jefe que estaremos desplegando a partir de hoy en toda venezuela adelante mi comandante en jefe muy bien mucha moral mucho trabajo siempre con la verdad con las dos manos con uno contra Uribe contra los paramilitares Jack Jack de lejos bien lejos de aquí los paramilitares y con la otra sembrando construyendo viviendas dándole amor a nuestro pueblo con las dos manos la guardia en alto en alto siempre el pueblo debe tener la guardia en alto estamos haciendo una revolución no estamos jugando carrito aunque es muy serio jugar carrito en otra edad y es bien bonito de paso Jorge juega carrito con el gallito con su hijo yo juego carrito con los nietos pero hacer una revolución es algo muy serio muy trascendente y muy profunda y esta revolución bolivariana venezolana latinoamericana caribeña nació para vencer para avanzar y para transitar los tiempos futuros cada dificultad genera un conflicto cada conflicto debe generar una respuesta y cada respuesta la superación de la revolución no le tengamos miedo a las dificultades ni a los conflictos ni a las contradicciones somos hijos de los conflictos somos hijos de las contradicciones vayamos navegando entre las contradicciones los conflictos las batallas que la victoria no pertenece queridos camaradas tremendo 28 de agosto tremendo homenaje a bolívar bolívar presidente eterno diríamos hoy a 187 años que asumió el mando de colombia lo va a volver a asumir oyeron bueno que Dios bendiga Venezuela muchas gracias a la misión gran misión vivienda Venezuela y al plan de siembra de caraota nos vemos mañana pues que Dios bendiga la patria aplausos 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 aplausos